Como todo un sueño cumplido, fue la experiencia vivida por los 50 adultos mayores que viajaron al destino turístico de Santa Marta, gracias a la administración municipal Educando Haremos Paz. Hoy estamos aquí en la ciudad de Santa Marta con un grupo de 50 adultos mayores de nuestro municipio. Hemos logrado traerlos a disfrutar de esta hermosa playa, aquí en el rodadero, de estar en un buen hotel acá, de haber hecho varias actividades, conocer la ciudad y sé que están muy contentos y eso a mí me llena de felicidad. Nuestra edad dorada gozó, bailó y disfrutó al máximo en la costa atlántica, compartiendo con gran alegría y entrega esta semana, agradeciendo a la administración municipal y al consejo municipal el haber cumplido su sueño. Estoy muy feliz en haber podido tener la oportunidad de estar en esta ciudad maravillosa, en esta isla, en este mar, en donde son pocos los que han podido hacerlo, pero hoy me siento muy feliz y agradecido de Dios porque he podido estar en este lugar. Esto es para nosotros un sueño, un sueño vuelto realidad. Venimos de Suárez, Cauca, de la administración. Este es un regalo súper, súper. Yo le doy gracias a Dios porque él permitió que la administración de Suárez, como el doctor Hernando Ramírez, que es el alcalde de Suárez, Cauca, él nos regaló este paseo a Santa Marta. Es primera vez que estoy aquí y hemos pasado súper bien. La atención ha sido espectacular, nos han atendido muy bien. Ya sea en bus, en la chiva rumbera o en lancha, estos beneficiarios tuvieron la oportunidad de realizar diferentes recorridos por la ciudad. Hasta la bahía o hasta Playa Blanca disfrutaron al máximo esta gran experiencia. Un excelente regalo que nos ha hecho. Ha sido el único alcalde que se ha interesado por los abuelos en sacarlos a un paseo como este. Increíble hemos pasado porque nos han traído a un hotel lo máximo, las atunciones de refriguerios, a comidas, almuerzos, es increíble. Y todo el mundo pendiente de nosotros, que el medicamento, que vengan a comer, que bueno, no, nosotros nos hemos sentido muy bien atendidas. Gracias Edad Dorada por esa entrega y amor. Gracias por haber vivido ese sueño junto a su administración municipal, haciéndonos parte de su familia. Por eso y mucho más, ustedes se merecen lo mejor.